Y llegó lo que estaban esperando A él le dicen cutufla, baila la salsa sabrosa Es cadeño se le nota cuando sale pa'l rumbón Siempre con su buena pinta, perfumado hasta los huesos Saldrá buscando su sesgo, musa para un bailador Cutufla, cutufla, cutufla Saldrá buscando la rumba, saldrá buscando el amor Cutufla, cutufla, cutufla Una bailarina hermosa que tenga mucho sabor Ay, esto es pa' mi gente, pa' mi barrio Cutufla, cutufla, cutufla Y es que le gusta la salsa buena, escuchar Bobby Valentín, Willy, Rosario y Rovena Cutufla, cutufla, cutufla A él le gusta guarachar Baila con la punta al pie, siempre se ve Como le gusta el bembe Cutufla, cutufla Cutufla, cutufla Cómo baila en la rumba Cuando hace ese pancito chévere, que chévere se ve Cutufla, baila cutufla Cutufla, cutufla Porque pronto llegará Esa morena bonita La ti se enamorará y justo van a gozar Ajá Esto es salsa brava pa' mi barrio Tani Frank Ok Vamos a Aquí si hay swing Hey